Iba a traerte unas flores pero no se comparaban con tus ojos, tus lindos labios y tu bonita cara Iba a comprarte un regalo pero no expresaba el valor que yo quería para enseñarte lo grande que es mi amor aunque sé que es de mañana y tu sueño se interrumpió vengo por la mañana a entregarte esta canción iba a traerte unas flores pero no se comparaban con tus ojos, tus lindos labios y tu bonita cara iba a comprarte un regalo pero no expresaba el valor que yo quería para enseñarte lo grande que es mi amor aunque sé que es de mañana y tu sueño se interrumpió vengo por la mañana a entregarte esta canción yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video